Mi querido alcalde, Gustavo Pérez Ay hermosa lunada, vela, ¿de quién te entiende? Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay hermosa lunada, vela, ¿de quién te entiende? Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, no entiendo por qué es que viento tanta mujer Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía Ay, dime que es daño poder tener tu energía que me vete si me va a dejar aunque se quede que en verdad me quiere si señor ay que me vete si me va a dejar aunque se quede que en verdad me quiere ¡Vamos Pachos! y cuando yo la conocí me quedé flechado ay que yo te encontré lo que este negro quería ay cuando yo la conocí me quedé flechado ay que yo tengo estar haciendo lo que yo quería ay la mujer que me ligera no vio del año y que bien le parece a lo que mayo si vio no me vete porque se cuesta tan amargado y ahora se va y me deja sin una alergia que me deje Si me ha dejado que se quede Siempre más me quiere ¿Quién me deje? Si me ha dejado que se quede Siempre más me quiere Porque hay veces que se porta especial Y otras veces me la de bien Seguimos con Dice, pregúntele a su hija Vivo solo Las mujeres, ¿qué dicen? Cuando le toca a las mujeres